de la semana pasada. Los agigantados de la Unión Europea. El dinero electrónico es un sistema de pagos digitales que se presenta como una alternativa a la enorme cantidad de dinero en efectivo que se usa en el país. Hasta el momento existen más de 360 mil cuentas, mediante las cuales se han realizado más de 47 millones de dólares en transacciones. Este sistema de pago, que no es una moneda paralela al dólar, ofrece rapidez, dinamismo y seguridad a la economía. En próximos meses, el servicio lo prestarán los bancos privados, con lo que las cuentas que se abran en el central pasarán a ser manejadas por las instituciones financieras del país, incluidas las mutualistas y cooperativas públicas y privadas. Este acuerdo fue anunciado tras la reunión que mantuvo el mandatario Lenín Moreno con actores de la banca pública y privada, de la economía popular y solidaria y autoridades económicas. En otros temas, Edgar Peña Herrera, representante de la economía popular y solidaria, indicó que se han establecido acuerdos para democratizar el crédito para los sectores donde están los emprendedores y microempresarios. Además, considerar al sector en el diseño de las políticas públicas de la vivienda, el fortalecimiento de la Corporación de Finanzas Populares y Solidarias, para crear líneas de crédito para las cooperativas con tasas preferenciales y plazos más largos. Tenemos fortalecimiento institucional, generar programas de fortalecimiento acorde a las necesidades de las cooperativas. El sector sigue trabajando y estamos dispuestos a trabajar y a colaborar en todo lo que se nos pida, pues entendemos que tanto su visión como la nuestra es procurar días mejores para el país y en esa arista, en ese andar y ver, pues siempre tendrá nuestro respaldo, siempre tendrá nuestro apoyo y esperamos asimismo su apoyo, señor presidente. Durante su intervención, el jefe de Estado mostró su respaldo al sector financiero nacional. Además, felicitó a la banca privada por establecer procesos con mayor regulación y responsabilidad, luego de la crisis financiera de los años 1999 y 2000. El gobierno mira al sector financiero como uno de los pilares de la economía nacional. Como nuestro gobierno es un gobierno para todos, por supuesto que incluye a los trabajadores, incluye a los artesanos, incluye a los campesinos, incluye a los estudiantes, incluye niños, madres, etcétera, etcétera. Y por supuesto, dentro del sector empresarial, que también lo incluye, es factor importante quienes proveen de los recursos para que los emprendimientos se vuelvan una feliz realidad. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Como uno de los pilares fundamentales de la economía nacional, calificó el presidente Lenín Moreno. Esto durante una reunión que mantuvo con el sector en el Palacio de Carondelet. El presidente de la República, Lenín Moreno, se reunió esta mañana con los representantes del sistema financiero privado, a quienes reiteró que el gobierno mira a este sector como uno de los pilares de la economía nacional. El objetivo, por supuesto, no es el de obtener la rentabilidad, que también es un buen objetivo. El objetivo es el de generar empleo, el objetivo es el de generar bienestar. El jefe de Estado expresó que durante su mandato se atenderán todos los sectores como los trabajadores. Artesanos, campesinos, empresarios, entre otros. Además, informó que las mesas de diálogo entre este sector y el gobierno han dado resultados. Sé que hay otras inquietudes, pues a seguirlas conversando. A seguirlas conversando, no faltaba más, estamos en ese camino. Creemos que el diálogo es la mejor manera de adentrarse un poco más en lo que piensa el otro. El diálogo con el que piensa distinto es fundamental en una democracia. En nombre de los representantes del sistema financiero privado, el presidente del Banco Pichincha, Antonio Acosta, agradeció la apertura del jefe de Estado y lo felicitó por su trabajo al frente del país. Nuestra felicitación, nuestra sentida felicitación por la forma como usted ha encarado este difícil compromiso que el país le ha entregado por el coraje y el espíritu que usted le ha impuesto a su administración y los logros que se van viendo, que se van persiguiendo y que el país entero los recibe con enorme beneplácito. Agregó que tal como hicieron conocer al mandatario en una reunión previa, el pedido fundamental del sistema financiero privado ha sido solo uno, mantener la dolarización como un mecanismo que genera confianza a la ciudadanía. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. La intervención de la Armada Nacional conjuntamente con otras entidades del Estado lograron que flota china salga de nuestro territorio marítimo al sur. La Armada del Ecuador desarrolla de manera permanente operaciones de control y vigilancia para garantizar la soberanía en el territorio marítimo, según lo determina la legislación ecuatoriana y los tratados internacionales. De esta manera se logró la detención de un barco de bandera china, que es parte de una flota de alrededor de 300 embarcaciones, que cumplían actividades no permitidas según lo establece la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho al Mar, Convemar, de la cual tanto Ecuador como China son suscriptores. La Convemar establece un orden jurídico para los mares y océanos, facilita la comunicación internacional, promueve los fines pacíficos y la utilización equitativa y eficiente de los recursos, fomenta la investigación, protección y preservación del medio marino y la conservación de los recursos vivos y no vivos. El territorio marítimo ecuatoriano comprende 200 millas a partir de la costa continental y 200 millas alrededor de las Islas Galapagos. De esta extensión, 12 millas corresponden a mar territorial y 188 millas a la zona económica exclusiva. Gracias al monitoreo que realiza la Armada del Ecuador, se ha podido identificar que la flota de bandera china se encontraba ubicada en alta mar, en la franja que queda entre las zonas económicas exclusivas continental e insular. Pero una embarcación entró a la Reserva Marina de Galapagos, por lo cual fue detenido. Como parte de la evidencia, se encontraron 300 toneladas de pesca, entre ellas especies amenazadas y en peligro de extinción, lo cual genera un alto impacto sobre la biodiversidad, ya que estas especies se mueven indistintamente, tanto por la zona económica exclusiva como por alta mar. Es decir, al ser capturadas, se rompe su ciclo de vida y de reproducción. La intervención del Ministerio de Defensa Nacional y la Armada del Ecuador, en coordinación con otras entidades del Estado, como Cancillería, Fiscalía, entre otras, ha conseguido que la flota china se movilice fuera del territorio marítimo ecuatoriano. El Estado, a través del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, se mantiene vigilante por la soberanía del territorio marítimo nacional, la protección y conservación de sus recursos. El Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público Inmobiliar firmó un convenio con el Banco del Pacífico para la apertura de nuevas líneas de crédito, otorgando facilidades de compra a los ciudadanos. A través de esta alianza, la institución financiera ha planteado ablandar las condiciones ofrecidas para volver asequible la adquisición de los próximos 333 bienes que están en poder de inmobiliar mediante créditos a bajo interés y hasta 15 años plazo. Todas las personas que ganen las subastas que se realizarán para la venta de estos bienes podrán tener, previa calificación, el crédito del Banco del Pacífico. Para compra de terreno, si es persona natural, el plazo máximo va a ser 10 años y la tasa va a ser el 10% anual. El financiamiento máximo, como es terreno, va a ser de hasta el 60% y si es persona jurídica la que decide adquirir el terreno, la tasa va a ser, normalmente era del 8.95%, la hemos puesto y la hemos fijado en el 8% para corporativo, para empresarial el 9% y para pyme, que normalmente era del 11.2%, la hemos bajado al 9.5%. Y luego de esto ya vendrán las siguientes subastas, donde el grupo de bienes esperamos que sea de 20, 25 en adelante para poder incrementar los valores recaudados. Es tiempo de hacer una primera pausa. Al regresar le contaremos los detalles sobre el cierre de las mesas de diálogo en el Centro Cívico de Ciudad Alfaro, en Montecristi. Inicio de Espacio Promocional ¿Qué tal, amigas, amigos? Acompáñenos este martes 29 de agosto al último programa de Ecuador No Para. Haremos un recuento de los principales acontecimientos en el ámbito nacional e internacional, analizados por nuestros invitados durante el desarrollo del programa. No se lo pierde este último espacio de Ecuador No Para, este martes 29 de agosto a las 21 horas con 30 minutos por Tele Ciudadana y www.andes.info.es Ecuador No Para Guayaquil Bienvenido 97.7 Te damos la bienvenida a la señal de Ciudadana FM Ciudadana FM La radio de todos La radio de todos Guayaquil Guayaquileño Madera de Guerrero Muy franco, muy valiente Jamás siente el temor Acompáñenos a conocer el otro lado de Pepe Granizo Su vida familiar, sus recuerdos en importantes eventos deportivos y su larga trayectoria en radio y televisión La primera vez que he salido al exterior fue en 1974 recién había yo, me había casado con mi esposa y fuimos una especie de luna de miel y aprovechamos también la coyuntura deportiva y de ahí para adelante pues innumerables viajes, mundiales ¿Cuántos mundiales? Nueve mundiales No te pierdas el otro lado de Jueves 21 horas 30 por Tele Ciudadana La ciencia es la gran aventura intelectual del siglo XXI Ecuador vive en esta aventura y ha sabido encontrar en ella la fuente a grandes soluciones La ciencia ecuatoriana nos descubrirá mundos ocultos en la propia naturaleza y llevará a una sociedad más sana, desarrollada y feliz Abramos nuestra mente y escuchemos a los grandes sabios e innovadores del presente y del futuro de Ecuador Bienvenidos a El Ladrón de Cerebros Fin de Espacio Promocional Gracias por continuar en nuestra sintonía Avances del Ecuador en la protección de derechos de pueblos y nacionalidades Son reconocidos por el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas Destacó los avances del Ecuador en la protección de derechos de pueblos y nacionalidades y de personas en movilidad humana Al mismo tiempo felicitó al Estado por las numerosas campañas de sensibilización sobre el trabajo doméstico digno y el acoso escolar Este reconocimiento responde a los informes periódicos número 23 y 24 defendidos en Ginebra por el Estado ecuatoriano el 8 y el 9 de agosto El Comité también resalta la creación de la Agencia Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades y los esfuerzos que se están llevando a cabo para el desarrollo de la nueva agenda para el periodo 2017-2021 En el tema de movilidad humana destacan la adopción de la Ley Orgánica de Movilidad Humana vigente desde febrero del 2017 Así como la estrecha colaboración entre el Ecuador y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano Como parte de la construcción de la Agenda Política Exterior 2017-2021 la Canciller María Fernanda Espinosa junto a otras autoridades participarán en el cierre de las Mesas de Diálogo en el Centro Cívico Ciudad Alfaro de Montecristi Ecuador en un mundo multipolar será el tema con el que finalizarán las Mesas de Diálogo para la Construcción de la Agenda de Política Exterior 2017-2021 proceso que ha sido liderado desde el mes de julio por la Cancillería Ecuatoriana Este cierre se llevará a cabo en el Centro Cívico Ciudad Alfaro de Montecristi este miércoles 30 de agosto a las 10 de la mañana con la presencia de la Canciller María Fernanda Espinosa autoridades y representantes de la sociedad civil hasta el momento se han realizado 7 mesas redondas en temas de movilidad humana construcción de la paz, integración regional, comercio exterior, inversiones y desarrollo diplomacia verde, justicia fiscal, transnacionales y derechos humanos interculturalidad y derechos humanos Las Mesas de Diálogo que iniciaron el pasado 11 de julio en Quito se convertirán en la hoja de ruta para la gestión del gobierno nacional durante los próximos cuatro años y fortalecerá la inserción estratégica del Ecuador en el mundo como una potencia turística y cultural así como exportadora de bienes y servicios de alta calidad entre los grupos prioritarios de atención se encuentran las personas de la tercera edad y también personas con discapacidad es por esto que el gobierno nacional a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social pone a disposición de estos grupos varios espacios de atención integral que garantizan su bienestar El Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES brinda atención en varias modalidades a 235 personas adultas mayores y a 30 con discapacidad esto mediante un convenio por 57 mil 773 dólares que suscribió para el presente año con el gobierno local de Tengel, parroquia rural que pertenece a Guayaquil En lo que respecta a la población adulta mayor, 45 acuden diariamente a un centro de atención diurna para participar de terapias ocupacionales, recreativas y bailoterapias mientras que otro grupo de 120 intervienen en actividades similares pero en espacios alternativos en los lugares públicos de la parroquia y 70 son visitados por personal técnico en cada uno de sus hogares Asimismo, 30 personas con discapacidad debido a su dificultad de movilización también son visitadas por personal técnico en sus domicilios donde desarrollan actividades de rehabilitación física e intelectual Adicional a este servicio, 15 personas con discapacidad severa reciben el bono Joaquín Gallegos Lara de 240 dólares El gobierno nacional a través del MIES tiene como propósito brindar bienestar y mejorar las condiciones de vida de las personas durante su etapa de vejez Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano La segunda edición del Festival del Maíz Efectuado en Guaranda convocó a centenas de agricultores que se dedican al cultivo de este grano El evento contribuyó a dinamizar la economía y el turismo Tortillas, humitas, tostado y mote fueron parte de la variedad de especialidades gastronómicas que se presentaron en la segunda edición del Festival del Maíz Efectuado en Guaranda De acuerdo con el Ministerio de Turismo el evento contribuyó al desarrollo de los maiceros de la provincia de Bolívar y adicionalmente a reactivar el turismo de la zona Este año se realizó una feria gastronómica y artesanal en donde hubo degustación de comida típica elaborada con maíz conferencias y una rueda de negocios para que las asociaciones puedan establecer acuerdos con empresas comercializadoras de productos bolivarenses Los agricultores se mostraron agradecidos por el apoyo brindado por parte de las instituciones y manifestaron que este festival ayudó a fortalecer el desarrollo provincial pues el hecho de sembrar maíz y venderlo con un valor agregado mejora la economía de quienes se dedican a cultivar este grano Para nosotros como agricultores es muy importante ya que dependemos de la economía de nuestro maíz blanco Nuestro maíz yo creo que es la alimentación diaria en todas las mesas ya sea de una forma o de otra El gobernador de Bolívar, Aníbal Coronel destacó que unas 12 mil familias se dedican al cultivo lo que ha permitido reactivar la economía en más de 7 millones de dólares en todo el proceso de la cadena de producción y se refirió a la importancia de este evento Es de suma importancia porque permite primero reconocer el esfuerzo de nuestros productores reconocer el esfuerzo de las autoridades y obviamente a través de la muestra de cada uno de estos stands también motivar a la continuidad y el mejoramiento continuo de este rubro Como complemento a este festival en el Teatro de la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar se efectuó un foro sobre la revalorización del maíz su influencia en la identidad bolivarense y en la economía social y solidaria Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano Es tiempo de hacer una pausa quédese con nosotros regresamos en un momento con el resumen de las noticias del mundo Inicio de Espacio Promocional La temporada de observación de ballenas inició en Ecuador Se testigo de uno de los eventos más extraordinarios de la naturaleza La llegada de las ballenas gorobadas que cada año viajan a las cálidas costas ecuatorianas Para vivir esta maravillosa experiencia que es un espectáculo de sobrevivencia visita las playas de El Oro, Santa Elena, Manaví y Esmeraldas Viaja con tu familia y amigos y enamórate de las danzarinas del mar que llegan a Ecuador de junio a septiembre de cada año Ingresa a la página www.viajaprimeroecuador.com.es y adquiere tus paquetes Viaja seguro con operadoras autorizadas y embarcaciones seguras Viaja primero Ecuador Tu plan siempre es crecer Los servicios que brinda la ciudad son sistemas de gestión en el tema de movilidad El objetivo es dar una accesibilidad a todos estos servicios de manera tecnológica Voy casi 20 años en el mundo de la gimnasia rítmica Soy instructora de niñas que buscan un deporte diferente en Catamayo Todas mis niñas que pasé en la calle como canillita o como lustrabotas mi mejor juguete era un lápiz y lo que antes era un sueño exponer en algún museo ahora ya es una realidad Teniendo en cuenta que el Ojo es una ciudad pequeña es un buen escenario para impulsar este tipo de tecnología ahora ya la movilidad es más ordenada No solo busco yo formar buenas deportistas sino también seres humanos que tengan valores más que pasión es amor salvaje que tienen las enanas a la gimnasia se ha intentado hacer un arte propio un arte que nace del polvo donde yo vengo paso feliz porque paso creando es mi pasión tenemos un buen apego y esto va creciendo siempre vemos videos encontramos nueva música sacamos todo el provecho por internet y eso ha hecho de que también se participe apoyando como gestor cultural a la plástica lojana una sociedad sin cultura apresuración una sociedad sin identidad tecnología que sea generada por nuestras manos gestionada por nuestras manos y brindada a la ciudadanía para el uso de ellos generar tecnología desde el ojo para el mundo siento que se está logrando algo y eso me da mucha satisfacción quiero dejar una marca una huella que valga la pena recordar que este deporte se quede aquí en Catamayo les puedes quitar todo pero menos la gimnasia tu plan siempre es crecer y el nuestro también y tú ¿qué planes tienes con CNT? la belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos en sus montañas en sus costas en su Amazonía o en sus experiencias únicas su belleza está en tu alegría así convertimos al Ecuador en potencia turística porque su belleza está en la gente fin de espacio promocional Corea del Norte lanzó un misil balístico que pasó por encima del territorio japonés mientras que el presidente de la Comisión Europea dijo que Turquía se aleja a pasos agigantados de la Unión Europea estas y otras noticias en el siguiente resumen Corea del Norte lanzó el martes un misil balístico no identificado que pasó por encima del territorio japonés el primer ministro de Japón Shinzo Abe describió el lanzamiento como una amenaza grave y sin precedentes pero dijo que su gobierno garantizará la seguridad de la población el Pentágono por su parte confirmó que Corea del Norte disparó un misil que sobrevoló Japón y que en ningún momento puso en peligro a Estados Unidos el lanzamiento se produce a solo tres días de que Pyongyang probara tres misiles de corto alcance que tampoco representaron ninguna amenaza según el ejército estadounidense las pruebas norcoreanas tuvieron lugar luego de que Estados Unidos y Corea del Sur iniciaran su ejercicio militar anual unas operaciones que Washington y Seúl aseguran son defensivas pero que Pyongyang considera una provocación los ejercicios de este año se realizan además en un clima de alta tensión luego de que Corea del Norte amenazara con atacar la isla estadounidense de Guam una advertencia de la que luego se apartó el líder norcoreano Kim Jong-un el gobierno comunista realizó dos pruebas de misiles balísticos intercontinentales en julio que parecen haber puesto a su alcance buena parte del territorio estadounidense a lo que el presidente Donald Trump reaccionó advirtiendo que su gobierno podía responder con ira y fuego Colombia última detalles para la esperada visita del Papa Francisco uno de los vehículos modificados que transportarán al pontífice fue presentado el lunes por el presidente Juan Manuel Santos durante un acto en la casa de Nariño Colombia está lista estamos listos para recibir al mensajero de la paz los tres papamóviles fueron diseñados y modificados en la planta de General Motors en Bogotá uno tiene una imagen de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá patrona y reina de Colombia otro lleva la leyenda hecho con mucho cariño por manos colombianas y el tercero portará el escudo del club argentino de fútbol San Lorenzo de Almagro el favorito de Francisco las cosas van bien los corazones van muy bien y los lugares se están acabando de adaptar para comodidad y seguridad no solo del Papa sino de todos los participantes en estos eventos el Papa recorrerá Bogotá Medellín, Villavicencio y Cartagena entre el 6 y el 10 de septiembre si Zepert no interceptará buques balleneros japoneses en el océano antártico esta temporada la organización ecologista asegura que no puede competir con los equipos de vigilancia de Japón según su fundador Paul Watson Japón emplea vigilancia militar para observar los movimientos de los barcos de Zepert por satélite en tiempo real y así poderlos evitar fácilmente no tenemos ni su tecnología ni su dinero ha dicho Watson también ha acusado a Australia Nueva Zelanda y Estados Unidos de no implicarse más pero no se dan por vencidos porque ya están estudiando alternativas para impedir la caza de cetáceos protegidos por las leyes internacionales en esa región recuerda la organización hace tres años Japón suspendió su programa científico de pesca de ballenas después de que la Corte Internacional de Justicia lo calificara de poco transparente un año después reanudó las capturas los barcos de Zepert se han enfrentado a los buques que pescan en esta zona cada año desde 2005 el presidente de la Comisión Europea Jean-Claude Jancker aseguró el martes que Turquía se aleja a pasos agigantados de la Unión Europea la actitud de ese país preocupa al bloque en temas como los derechos humanos y el Estado de Derecho creo que a ellos les gustaría que Europa dijera que quiere poner fin a las negociaciones para que la responsabilidad sea solo de la Unión Europea y no de Turquía me gustaría que continuemos con ellas para que los turcos entiendan que son ellos que es el sistema de Erdogan lo que hace imposible la adhesión de Turquía a la Unión Europea las negociaciones de adhesión de Turquía a la Unión Europea iniciadas en 2005 se encuentran actualmente en punto muerto la mayoría de los países europeos no quiere por ahora una suspensión oficial del proceso por miedo a provocar una ruptura definitiva con un socio clave en la crisis migratoria y la lucha antiterrorista de esta manera concluimos muchas gracias por habernos acompañado conmigo será hasta el día de mañana a la misma hora con más información que tengan una excelente noche y que descanse